AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Por supuesto, aquí en Gerencia para Todos, líder, el primer programa de gerencia en Venezuela desde el año 2006. Y también construyendo liderazgo en el tema del coaching. Por eso hoy nos acompaña el licenciado José Bermúdez, director de Caracas Coaching. Y hoy vamos a hablar sobre las actividades específicas, los programas y los cursos que dicta Caracas Coaching. Y para qué, cuál es la misión de cada uno de esos programas. Vamos a comenzar por el programa básico. Muy bien, Rafael. Gracias por la oportunidad de hablar en este espacio líder de Gerencia para Todos sobre estos programas de coaching que han sido tan exitosos para nosotros. Nuestro principal programa es la Certificación Internacional de Coaches Profesionales. Esta certificación internacional cubre 200 horas académicas. En estas 200 horas académicas se distribuyen tres contenidos principales. El contenido teórico del coaching se cubre el contenido del nivel practicante de programación hololingüística, que es una herramienta fundamental y complementaria para el coach profesional. Y se cubren horas prácticas. Como el coaching no se aprende solamente leyendo, sino que como buena materia práctica se aprende haciendo, nuestro programa incluye también horas prácticas. Horas de pasantías que el coach profesional en formación realiza con alguna de nuestras empresas aliadas y horas de prácticas supervisadas con un coach profesional en el cual el alumno o el estudiante recibe todo el feedback, recibe toda la retroalimentación, recibe toda la evaluación de un coach profesional certificado que lo ayuda a optimizar su desempeño. ¿Qué características debe tener esa persona que va a tomar el curso? ¿Debe ser profesional? ¿Debe tener, digamos, algunas actitudes y algunas aptitudes para poder convertirse en un coach? Muy bien. La primera actitud que hay que tener, en esencia, es la humildad. Nos gusta decir que siempre es la humildad porque el coaching es la escuela de aprender de las demás personas. Aprendemos de las demás personas por cuanto el coaching no busca imponer nuestras propias ideas sobre otra persona, darles nuestras soluciones o nuestros resultados a otra persona, sino más bien ayudar a que las personas encuentren la solución a sus propios problemas, a sus propias situaciones, a través de sus recursos personales, a través de sus ideas. De forma que hay que dejar un poquito atrás, a veces, todo ese bagaje que tengamos, todo ese conocimiento que tengamos. Nuestra formación, hemos tenido personas que van desde los 18 hasta los 80 años, los hemos tenido profesionales, los hemos tenido estudiantes universitarios. Qué bueno que dices hasta los 80 años. Tengo oportunidad entonces de hacer el curso. Todavía tienes un plazo amplio con eso. Todavía vas muy bien ahí. Mira, ¿cuál ha sido, digamos, el feedback que has tenido de las personas que han participado en este programa básico que es de 200 horas? Muy bien. El feedback ha sido espectacular realmente. Cada promoción aumenta la cantidad de personas inscritas. Hemos realizado siete promociones en Caracas y hemos realizado tres promociones en Valencia. Próximamente vamos a iniciar la cuarta promoción en Valencia. Y hemos tenido personas que, a partir de esta certificación, han sido capaces de impulsar cambios profundos primero en su propia vida. Porque es un proceso que se puede internalizar muchísimo, que expone a la persona cambios y a transformaciones muy grandes. Mira, por cierto, nos llegan unas preguntas a través de Arroba Gerencia para Todos y son las relativas a los horarios. Muy bien. Hay muchas personas que están interesadas, que van a hacer contacto con ustedes a través de... Arroba Caracas Coaching en Instagram y en Twitter. Y en Facebook Caracas Coaching o a través del 0212-750-2901. Ajá, los horarios, ¿no? Porque hay muchas personas que trabajan o son emprendedores y tienen... Tienes diversidad de horarios. Muy bien. Nuestras certificaciones, esta en particular que les estoy comentando, es muy adaptable a personas que trabajan, porque se estudia los sábados de 8 a 5 y los domingos de 8 a 12, entre 2 y 3 fines de semana al mes, dependiendo de la programación. No van a poder ir a la playa. Van a tener que hacer ese pequeño sacrificio de no poder ir a la playa, que te digo yo que fui uno que lo hizo. Mira, hay algo que también es de mucho interés, y es el tema de la certificación internacional. Háblanos de eso, por favor. Muy bien. La certificación internacional es el aval que tiene el estudiante egresado de Caracas Coaching de la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring, que es una asociación internacional que agrupa a los coaches profesionales de habla hispana. Tiene sede en España y nosotros somos la representación en Venezuela, de forma que el egresado puede ejercer profesionalmente la disciplina del coaching en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de validación posterior de su título, sin necesidad de apostillar, sin necesidad de registrar, sino que pasa a formar parte de una comunidad profesional global. Muy interesante. También quería conocer tu experiencia personal. ¿Por qué considera el licenciado José Bermúdez que es importante aplicar el coaching en nuestro país, aún en estas circunstancias tan difíciles que vivimos? Fíjate, el coaching justamente en estas circunstancias, en estos tiempos de crisis que pasamos en nuestro país, viene a ser una especie de generador de posibilidades. En donde muchas personas ven obstáculos, el coaching ayuda a que otros vean oportunidades, ayudando a las personas a que vean dentro de esas zonas ciegas a veces o dentro de esos puntos ciegos de su mismo pensamiento que le limitan o que le impiden hacer cosas y que eventualmente por sí mismos no serían capaces de llegar a ellos. Entonces, a través del coaching, las personas pueden acceder y pueden derribar todas esas creencias que le limitan. Muy bien, queremos agradecer a Caracas Coaching por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos a desarrollar, a aplicar el coaching de manera productiva y, por supuesto, al licenciado José Bermúdez, que nos va a acompañar en una serie de programas aquí en Gerencia para Todos. ¡Aplica la gerencia en tu vida productiva! Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOBEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Sautitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.